¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y lo primero es aclarar que hay varias categorías de cuentas que funcionan como de débito, yo las divido en cuatro. Número 1 las cuentas de nómina, mientras recibas tu salario en ellas sirven como cualquiera de débito y tienen la gran ventaja de no cobrar comisiones ni pedir saldo mínimo, sólo atención después de un rato de no recibir depósitos de salario, usualmente unos seis meses, las cambian por cuentas normales que pueden sí cobrar comisión. Número 2 las cuentas básicas, por ley cada banco en México está obligado a ofrecer al menos una cuenta de débito sin ningún tipo de comisión y no es necesario recibir sueldo en ellas, el problema es que suelen ser muy limitadas o como no son muy populares o a los bancos no les generan ganancia pues en sucursal no las ofrecen o dicen no conocerlas. Número 3 las cuentas de débito de bancos tradicionales, éstas tienen más beneficios, te dan tarjeta y todo, pero a veces tienen alguna comisión escondida, su ventaja es que son un producto común, en el banco seguro será fácil tramitarla, algunas incluso desde un celular y además al igual que los dos tipos anteriores tienen el famoso seguro del IPAP, una protección sin costo para nosotros para que en caso de que el banco quiebre como le pasó a banco FAMSA nos devuelvan el equivalente a 400 mil UDIs que son casi ya 3 millones de pesos. Número 4 las cuentas de débito no bancarias, de unos años para acá muchas empresas han comenzado a ofrecer cuentas con todo y tarjeta, además muy fáciles de abrir desde un celular, su ventaja es la practicidad de trámite y que ofrecen a menudo mejores beneficios que las de los bancos tradicionales, el gran problema es que muchas no están ni reguladas y aquellas que si lo están no son bancos por lo que igual carecen del seguro del IPAP o seguro de cualquier tipo en realidad, en el vídeo actual hablaremos de las de débito de bancos tradicionales, si te interesan los otros tipos por acá te dejo una lista de reproducción, iniciamos en quinto lugar con la cuenta naranja light plus de Banregio que no cobra comisiones de manejo ni pide saldo mínimo, es realmente básica pero ofrece acceso a su banca digital, a realizar transferencias y lo más especial es que se puede abrir sin ir a sucursal, solo es necesario estar disponible para recibir una llamada, fuera de eso con tus datos básicos e inevigente es suficiente, hasta la tarjeta te permiten activarla en línea y el plástico permite pago sin contacto, en puntos importantes y no tan positivos tiene un límite de depósito mensual de 10 mil unidades de inversión, es decir unos 73 mil pesos actualmente, pero sigue siendo mayor al de otras tarjetas que veremos adelante, al ver su tabla de comisiones es positivo notar que cobra poco por reposición de plástico comparado con la competencia, pero resaltemos que si bien no cobra comisión de mantenimiento o manejo si hay una comisión de inactividad de la cuenta por 50 pesos que cobran al séptimo mes después de seis meses sin movimientos, también es necesario mencionar que si algún día requieres ir a una sucursal no abundan como las de los otros bancos, técnicamente se ve muy bien pero no la incluyo en un lugar más alto en el top porque a pesar de que varias personas me han comentado de experiencias positivas con Banregio la Conducef refleja totalmente lo contrario, es el segundo banco con mayor índice de reclamaciones por cada 10 mil contratos y su IDATU que mide la calidad de atención al cliente tampoco es espectacular comparado con otros, en cuarto lugar Banor te ofrece su cuenta enlace digital que lleva ese nombre precisamente porque se tramita totalmente en línea, no tiene comisiones de administración o manejo, no pide saldo mínimo ni tiene monto mínimo de apertura, en cuanto abres tu cuenta te dan una tarjeta virtual que sirve para compras en línea, aunque si quieres la tarjeta física me temo que tiene un costo de 100 pesos el envío, debes depositar el monto a tu cuenta y ellos te lo descontarán eventualmente, sirve para lo usual pagos, transferencias, consultas, banca digital, aunque aquí el límite de depósitos mensuales baja a 3 mil UDIS unos 22 mil pesos. Puntos positivos que la destacan, permite generar códigos CBB dinámicos, esto significa que son sólo válidos para una compra o por un par de minutos lo que es una capa de seguridad adicional, su contratación es muy rápida y piden requisitos muy simples, básicamente tu curve y datos de contacto, puedes comenzar a utilizarla rápidamente, permiten el retiro de efectivo en cajeros sin necesidad del plástico y tienen un mucho menor índice de reclamaciones que van regio, sólo 37 contra más de 200, por cierto también tiene comisión por inactividad a partir de los seis meses, pero es sólo de 15 pesos, el resto especialmente la reposición del plástico mira que son más caras que en van regio, pero casi iguales que el resto de la competencia. En tercer lugar tenemos una cuenta no convencional, DIN, una propuesta totalmente digital de Actimber, que quizás sea más famoso como casa de bolsa que como banco, se tramita desde su aplicación para celular y aunque te pide que deposites 300 pesos para que te envíen tu tarjeta, no es un cobro, te la envían y cuando llegue esos 300 pesos siguen disponibles totalmente para ti, no cobra ningún tipo de comisión por mantenimiento ni pide saldo mínimo, su aplicación es simple pero útil, te permite hacer una tarjeta virtual para compras en línea, enviar y recibir transferencias y hasta te da opción de invertir en dos fondos de inversión que maneja Actimber, uno que intenta igualar el rendimiento de los CETES y otro que te ofrece un seguro cuando inviertes 20 mil pesos o más, honestamente no son fondos espectaculares en cuestión de rendimientos, pero no te obligan a usarlos para ganar rendimiento, de hecho la mayor ventaja de esta tarjeta es que en la misma cuenta de débito te ofrecen un rendimiento equivalente a la mitad de lo que paguen los CETES a 28 días, sólo es cuestión de guardar ahí el dinero, yo no conozco ninguna otra cuenta con seguro del IPAP que ofrezca este rendimiento tan alto y disponible en cualquier momento, las dos grandes desventajas de DEAN son que comparte el límite mensual de depósito de 3000 UDIs y que actualmente no permite depósitos en efectivo sólo por transferencia y otro punto que se extraña en la aplicación de DEAN comparado con la competencia es que aquí no te dan la posibilidad de pagar tus servicios en la misma aplicación. En segundo lugar otra cuenta 100% digital la de HeyBanco, en esta como en DEAN no hay opción de trámite en sucursal, es en sus portales sí o sí, tampoco tiene comisiones de mantenimiento o por saltos mínimos y es llamativa pues tienes una gran variedad de diseños para elegir, aunque el plástico no tiene costo el envío sí, 99 pesos más IVA, pon tú ya los 116 pesos, la comisión por inactividad en este caso se cobra después de seis meses y son 50 mensuales, también inicia con un límite de depósitos de aproximadamente 20 mil mensuales, pero la ponemos en mejor lugar porque puedes irlo ampliando si le das más datos a la aplicación, lo que ellos llaman verificar, subiendo un comprobante de domicilio y eventualmente datos biométricos, fuera de eso la cuenta de débito queda como poco espectacular, te comento porque quizá aún sea posible encontrar alguna página que lo diga, anteriormente ofrecía devolución en efectivo del 1% de tus compras, era un gran beneficio, en realidad eso convertía a esta cuenta en recomendación inmediata en primer lugar, pero ya no es así, el mayor atractivo de ella ahora no tiene que ver con la cuenta de débito en sí, sino que en la misma aplicación te da acceso a una variedad de productos, como su cuenta de ahorro que paga interés o el 4% mayor incluso que din pero aquí no queda tan disponible, tienes que entrar a tu aplicación y pasarlo de esta de ahorro a tu cuenta de débito si es que quieres usar tu dinero, adicional a eso puedes tener eventual acceso a su tarjeta de crédito, a su famoso pagaré del 8% que hoy es de lo mejor en su tipo, a algunos fondos de inversión hasta a comprar acciones directamente en la bolsa de valores sin monto mínimo, estas dos opciones din y gbanco son muy atractivas en verdad, la única razón por las que no las pongo más arriba es porque el ser 100% digitales es tanta ventaja como desventaja, quiero decir creo que todos tenemos alguna queja de nuestro banco, pero en las reseñas de estas aplicaciones se nota que abundan los problemas y no hay canal de atención en persona, si alguien nos gusta compartir en los comentarios como le ha ido adelante, yo te cuento que personalmente din me dejó sin servicio tres meses enteros, después de al menos nueve intentos de contacto no me resolvieron, un día de la nada decidió funcionar, en cuanto a hey banco imagina desde octubre de 2021 tengo un problema que no han podido solucionar, ya hasta deje de intentar o si revisas su perfil de twitter es de lo más común que la app presente problemas, en pocas palabras cuando funcionan como deberían son cuentas excelentes, pero cuando no los corajes son hasta peores que con un banco normal. Antes del primer lugar 4 menciones especiales que tienen algún detalle pero no por eso son malas. Scotiabank tiene una cuenta digital muy parecida al resto, sin comisiones, se pide en línea, te deja enviar y recibir transferencias, límite de 3000 udis, tiene retiro sin plástico, todo muy normal, si no fuera porque a pesar de que el trámite comienza en línea, en su sitio dice que tienes que ir a sucursal por la tarjeta, si te queda alguna cerca o de paso genial, de lo contrario ya viste que otros bancos te la envían. Banco Azteca tiene la cuenta guardadito digital, misma ausencia de comisiones y límite de 3000 udis, te da todas las libertades de una cuenta y dice que te dan rendimiento de 0.01%, prácticamente nada pero lo menciona, se ve bien pero parece empalmarse un poco con su nuevo producto la cuenta baz, la cual parecen mucho más interesados en promover. HSBC oferta su cuenta digital plan HSBC estilo connect que también pasa sin pena ni gloria, se puede tramitar en línea y te dan una tarjeta de débito virtual, un punto bueno de ella es que te envían sin costo la tarjeta física Visa y personalizada con tu nombre, solo dice que puede tardar 15 días hábiles, tiene una comisión por inactividad de 10 pesos mensuales, la cual se evita fácilmente haciendo una compra al mes de al menos un peso. Y mi cuenta Citibank Amex es otra tarjeta fácil de tramitar, se puede en línea o en sucursal, tiene beneficios Mastercard como el 2x1 en Sinépolis o descuentos en otras plataformas y bueno habrá que ver cómo evoluciona la venta del banco, pero aún tiene muchas preventas para eventos y es incomparable en ese aspecto, el gran pero es que ésta si tiene comisiones y evitarlas no es tan sencillo como hacer una compra al mes, te da a elegir una de dos modalidades el plan saldo o el plan renta, pero en ambos te pide mantener saldo promedio y hasta un número de compras o de lo contrario si hay altas comisiones de hasta 165 pesos mensuales, esto le resta competitividad, pero igual te las menciono porque puede que en tu caso particular si valgan la pena sus beneficios o te guste el banco. Ahora sí en primer lugar queda libretón básico cuenta digital la opción de BBVA, como era de suponerse por estar en este lugar no tiene comisiones por manejo o saldo mínimo, también se abre desde tu celular y da acceso a lo básico transferencias, banca en línea y uso de cajeros, abres tu cuenta y te dan una tarjeta virtual, la desventaja es que necesitas ir a sucursal por tu tarjeta física, también permite generar códigos CBB dinámicos y retiro en efectivo sin tarjeta, quizá lo más curioso es que tiene un cobro de 55 pesos mensuales si superas los 4 retiros con tarjeta al mes o bien para evitarla puedes hacer todos tus retiros sin tarjeta lo cual es preferible para no exponerse a que la clonen en el cajero, no sé qué hace ahí ese cobro pero bueno es muy fácil de evitar y aunque comparte el límite de 3000 UDIs en su versión básica puedes optar por la versión avanzada y multiplicar ese límite por 10, es decir más de 200 mil pesos mensuales, la diferencia entre estas cuentas es que se proporcionan documentos adicionales en una llamada, siendo todas las cuentas tan similares este potencial incremento a 30 mil UDIs le ayudó mucho a distinguirse y llegar al primer lugar, pero no fue lo único, también vale la pena mencionar que BBVA tiene un menor índice de reclamaciones, prácticamente 10 veces mejor que el de Banregio y yo sé parece que a cada rato se cae la aplicación que tiene problemas, salen las noticias pero bueno son los datos de la Conducef, además es un banco más grande con más sucursales que otros así que incluso el ir por la tarjeta pesa un poco menos, pero oye no por estar en primer lugar quiere decir que sea la mejor cuenta para todos, todo depende para que la quieras, si piensas que olvide alguna cuenta o detalle importante dime por favor en los comentarios para cuando publique este top actualizado, si te interesa conocer tarjetas de débito con más beneficios y no te importa que no vengan de bancos por acá te dejo más opciones y por acá puedes suscribirte si lo deseas.